qué tal amigos cómo están los saluda su amigo y servidor oscar aturo cruz hernández quien les da la más cordial bienvenida al vídeo número 2 de esta nueva colección de tutoriales que he denominado como domina gratis model 2019 la versión de tutoriales más reciente que estoy creando para ti espero que te sea en utilidad y espero también contar con tu apoyo para dar el like a este vídeo compartirlo suscribirte a mi canal y pues vamos de lleno con este segundo vídeo en el que vamos a iniciar con el proceso de instalación de nuestro moodle 3.6.2 en un servidor bps en el vídeo anterior conocimos el proceso para descargar model desde su página oficial en la versión 3.6.2 y posteriormente subimos este paquete a nuestro servidor ahora en este vídeo número 2 como ya te lo comenté vamos a iniciar con el proceso de instalación nuestro paquete ya se encuentra en nuestro directorio de archivos y por lo tanto nosotros ya podemos acceder desde el navegador a dicho directorio colocamos en la barra de dirección el nombre de nuestro dominio diagonal la carpeta que nosotros tenemos con el contenido de moodle que es este que vemos por acá nos aparece en mi caso un mensaje que dice que moodle requiere la extensión icon b por favor instale o habilite esta extensión para poder continuar para solucionar este problema te invito a visitar el vídeo que te va a aparecer en la parte superior una vez que hayamos solventado esta extensión php llamada icon b vamos a actualizar nuestra página y posteriormente vamos a elegir el idioma con el que vamos a iniciar el proceso de instalación en mi caso voy a seleccionar español de méxico siguiente la comprobación del entorno falló vamos a tener que instalar también esta extensión php.zip debe estar instalado y activo para poder continuar con la instalación de moodle 3.6.2 en el vídeo que está en la parte superior también vas a observar cómo solucionar este problema te invito a visitarlo una vez que hemos solucionado este detalle relacionado con la extensión php.zip en el vídeo que está en la parte superior te digo cómo se hace vamos a recargar nuestro navegador y ahora vamos a pasar a la confirmación de las rutas son tres datos importantes dirección web directorio moodle y directorio de datos vamos a dejar esta información tal como aparece dirección web dirección moodle y dirección datos siguiente vamos a seleccionar ahora el controlador de la base de datos lo dejamos como mysql siguiente y vamos a proceder con los ajustes de base de datos necesitamos indicar el host de la base de datos el nombre de la base de datos el usuario de la base de datos la contraseña de la base de datos el prefijo de la base de datos puerto de base de datos y el socket units en el vídeo que te vas a encontrar en la parte superior te voy a enseñar cómo crear una base de datos cómo crear un nuevo usuario y cómo asignarle una contraseña a ese usuario de la base de datos observarlo por favor y posteriormente vamos a colocar dicha información en este apartado y darle clic al botón siguiente la base de datos se llama artesani y un bajo modul el usuario también es el mismo nombre la contraseña de la base de datos model 2019 123 punto 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 en prefijo lo dejamos como tal puerto de base de datos vacío y del socket el socket units también vamos a darle siguiente la conexión con la base de datos fallo si nos aparece este mensaje nos cercioramos de que los datos que estamos colocando son correctos y una vez que hayamos hecho esto damos clic al botón siguiente excelente hasta este punto quiero indicarte que ya tienes creado un archivo llamado config punto php dentro de public html diagonal moodle allá está el archivo que lo tenemos contigo punto php si tú lo ves vas a encontrarse con los datos que acabas de agregar aquí está el nombre de la computadora donde tengo yo mi servidor el nombre de la base de datos el usuario de la base de datos la contraseña y por aquí también aparece la dirección de moodle donde tú vas a encontrarte con tu plataforma bueno nos regresamos a la instalación continuar gracias martín dos llamas por darnos esta excelente herramienta seguimos con el proceso de comprobación del servidor vemos por acá que carecemos de dos extensiones que son vitales para poder continuar con el proceso de instalación la extensión en él y la extensión file info en el vídeo que te voy a colocar en la parte superior y también en la parte de los comentarios te vas a encontrar con la solución para poder superar esta comprobación después de revisar estas dos extensiones y de cerciorarnos de que ya estén instaladas y activadas vamos a posicionarnos hasta la parte inferior y darle clic al botón recarga vemos que esos mensajes de advertencia que teníamos por acá en color rojo ya no aparecen nos aparecen algunos en color naranja pero estos pues pueden pasarse por alto esto no es recomendable en caso de que tú tengas un servidor que quieras proporcionarle muchísima seguridad en ese caso es necesario habilitar estas extensiones ahora nos pasamos hasta la parte inferior y ahí vemos que tenemos dos elementos que tenemos que revisar el elemento relacionado con el formato de la base de datos dice que su base de datos usa antílope como el formato de archivo el soporte completo para utf 8 en maya sql y maria db requiere el formato de archivo barracuda por favor cambie el formato de archivo barra por favor cambie el formato de archivo barracuda y en la parte inferior para soporte completo de la utf 8 ambos maya sql y maria db requieren que usted cambie su configuración maya sql a esta que vemos por acá esta debe estar en con entonces tenemos que solucionar esto para continuar con el proceso de instalación en los vídeos que te voy a colocar en la parte superior y también en la parte de los comentarios vas a encontrarte con el proceso para solucionar esta situación estas comprobaciones de módulo después de observar el proceso para solucionar estas dos comprobaciones que tenemos acá en estatus revisar vamos a darle click al botón recargar y listo en la parte inferior observa que dice su entorno de servidor cumple con todos los requisitos mínimos te comentaba que por acá tenemos algunos de color naranja si tú tienes un servidor que va a contener cursos muy delicados es recomendable que todas estas comprobaciones tú las dejes en color verde al igual que esta que vemos por acá abajo donde hace referencia al protocolo https continuar vemos cómo se instalan todas estas aplicaciones de moodle en nuestro servidor continuar ahora vamos a editar la información de el usuario principal de nuestra plataforma el superusuario también llamado como administrador del sitio en nombre de usuario por lo regular siempre todos utilizan admin entonces para las personas que se encargan de acceder de manera ilegal a algunos sitios saben que ese usuario probablemente es el que van a teclear por lo tanto te recomiendo que ahí coloques algún otro usuario suscríbete ese va a ser el nombre de el admin que yo voy a utilizar suscríbete admin y la contraseña debe contener mayúsculas minúsculas números caracteres no alfanuméricos etcétera etcétera aquí vamos a colocar la contraseña anótala en un lugar especial por favor para que no tengas ningún problema posteriormente voy a colocar una contraseña que contenga mayúsculas minúsculas números y caracteres no alfanuméricos listo el nombre del usuario admin voy a dejarlo como Oscar Arturo Cruz Hernández mi correo electrónico coloca el nombre de tu ciudad Santiago Jutz Tlahuaca el país México orgullosamente mexicano y más con el gobierno que tenemos ahorita en el 2019 en zona horaria vamos a elegir América Ciudad de México en mi caso y en descripción alguna descripción relacionada con el superusuario o administrador del sitio este es el administrador del sitio y listo actualizar información personal ahora vamos a colocar los ajustes de la portada de nuestra plataforma nombre completo del sitio nombre corto en resumen de la portada un pequeño escrito relacionado con la información o el contenido de los cursos que tú vas a colocar o a proporcionar en tu plataforma en zona horaria por defecto elegimos la que corresponda a nuestra ubicación y en nuevos ajustes gestionar autenticación se refiere a el plugin que nosotros queremos utilizar para la autenticación si queremos que aparezca un formulario para que cada uno de los usuarios se registre de manera automática dejamos habilitado autorregistro basado en email guardamos cambios y observamos en estos momentos que podemos registrarnos directamente en mudel.net con esta información que tú tienes por acá te puedes registrar en mudel.net para que ahí tengan información relacionada con tu plataforma me regreso a el tablero y observa esta es la apariencia que tiene mudel 3.6.2 lo acabamos de instalar en un servidor VPS vimos paso a paso detalle a detalle cada uno de los procesos que debes seguir para contar con una plataforma mudel este contenido en algunos otros lugares para que tú lo puedas observar tienes que pagar tienes que desembolsar cierta cantidad de dinero yo en lo personal lucho porque el contenido el conocimiento se comparta de manera gratuita esa es la esencia de esta sociedad del conocimiento y todos los videos referentes a este curso Domina Gratis Moodle 2019 van a estar disponibles de manera gratuita en mi canal de YouTube esperando que sean de utilidad para ti y también y también que lo compartas con todos tus conocidos para que llevemos este curso a otro nivel nos vemos hasta el próximo video un saludo y un saludo Gracias.